Oh! Oh! J! King y El Max. Oh! 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 Dj Blas. Oh! 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 Uy! Y cuando, cuando, cuando es? Cuando, cuando, cuando es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mapa la cabeza y pa' que mapa los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás. Que yo te quiero, mami. ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso. Te juro, quiero besos. No aguanto más. Que te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. Que ya me cansé de esperar. Vuelve, eh, 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 eh. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Cuándo, cuándo, 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 eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? Y cuando, cuando, cuando es, ahora, 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 eh, 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 eh Tú fuiste un por poco, mamita me tienes un guía Y me di de cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado Oh, 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 oh Esto es ahora 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 eh 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 y So, To all my people around the world Speak this pa' arriba o pa' ver? ba Ba' bajo pa' ver? Por derecho o pa' ver? Pa' arriba o pa' ver? Pa' abajo pa' ver? Por derecho o pa' ver? Por derecho o pa' ver? Por derecho o pa' ver? Pa' arriba o pa' ver? Y ¿cuándo, cuándo, cuándo es? Cuando, cuando, cuándo es ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que más hyvä la cabeza y pa' que másbo lo mío ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que más peu la cabeza y pa' que másbo lo mío Cuando, cuando, cuando es Y cuando, cuando, cuando es Ahora, ahora, ahora E, 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 e ¡Tú no! Oye, Brasil Queridos fanáticos de nuestra música Colombia Les advierto que se pongan el cinturón Venezuela Porque este nuevo viaje no está fácil DJ Blast El artesano Oye, ¿por qué, ma? Los superhéroes No, 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 no ¡Fuerto Rico! The energy's impactful Feel the beat, don't be so careful Everybody here looks so beautiful In the light when we move it Here we go Do you feel this? Do you feel that? Did you take some? Did you get back? Are you ready to move it? Move it Cause I'm ready to lose it Lose it So let it flow Get up out on the floor If you take it slow Well, I'm all ready to go So watch me, watch me I twist my hips I twist my hips I pull my fist I move like this Watch me, work Watch me, work Watch me I pound my lips Watch me I swerve and dip Watch me I slide and switch Watch me, work Watch me, work Watch me All I need is a beat and a dance floor Honestly, what more could y'all ask for? It's like a passport to another world The DJ spinning like a whirlwind swirl And we straight running like winning in the ninth inning I'm awake, willing to be thrilling It's a great feeling I'ma take what I get Motivate, take a step Innovate, get a rap Levitate, manifest Do you feel this? Do you feel that? Do you take some? Did you get back? Are you ready to move it, move it? Cause I'm ready to lose it, lose it So let it flow Get up out on the floor If you take it slow Well, I'm all ready to go So watch me, watch me I twist my hips Watch me I pull my fist Watch me I move like this Watch me Work Watch me Work Watch me I count my lips Watch me I swerve and dip Watch me I slide and switch Watch me Watch me Watch me So get it right Oh, don't get it at all We all fall Don't curl up into a ball And don't stall Stand tall Get your back off the wall And get back on the ball And get back involved now Grab it all by the hand And pull it like a rubber band Back and forth like an accordion plant Spontaneous Spark instantaneous Reach for the sky Now get subteraneous Do you feel this? Do you feel that? Do you take some? Did you get back? Are you ready to move it, move it? Cause I'm ready to lose it, lose it So let it flow Get up out on the floor If you take it slow Well, I'm ready to go So watch me Watch me I twist my hips Watch me I pull my fist Watch me I move like this Watch me Watch me Watch me Watch me I count my lips Watch me I swerve and dip Watch me I slide and switch Watch me 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 I swerve and dip Watch me I slide and switch Watch me Watch me Watch me Watch me Watch me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!